Para preordenar series completas de Marvel Legends a los mejores precios, no dejen de visitar Waldorin Coleccionables haciendo clic en la liga que se encuentra en la descripción. ¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal Little Pieces of Plastic. En esta ocasión haremos la reseña de las figuras de Obadiah Stane y Ironmonger pertenecientes a la subcolección The Infinity Saga de la colección Marvel Legends Series de Hasbro, las cuales fueron lanzadas al mercado en el mes de septiembre del año de 2021. En lo que se refiere a su empaque es muy similar al de las figuras de Rescue y Captain Marvel de esta misma subcolección que reseñamos anteriormente, pero con características propias. Como el logotipo de la película Iron Man que se encuentra al frente y al centro en la parte superior, los nombres de cada una de las figuras que contiene que se encuentran también al frente pero en la parte inferior flanqueando el logotipo de The Infinity Saga, lo mismo que en la tapa superior junto al logo del film Una Vez Más, el mural que incluye a los diferentes personajes clave de esta saga con efecto de tornasol que se encuentra a ambos costados y que en este caso es exactamente el mismo, y el póster promocional del primer film en solitario del Hombre de Hierro, que además fue el primero del MCU, acompañado a los costados de los nombres de los personajes una vez más, así como de una breve descripción de cada uno en cinco idiomas diferentes. Por lo demás, son iguales. Bueno, pues sin más que agregar entonces vamos a extraer el contenido para proceder a hacer su reseña detallada. Y bien, si no tienen inconveniente, comencemos las reseñas individuales con la que se puede catalogar como la figura más débil de este set, que es Obadiah Stain. El amigo de Howard Stark y socio de negocios de su hijo Tony, que asumió temporalmente el rol de CEO de Stark Industries, mientras este último era secuestrado en Afganistán por la organización criminal de los Diez Anillos, contratada por el mismo Stain para asesinarlo y así poder tomar control total de la empresa. Para fabricar esta, su primera representación en la escala de las seis pulgadas dentro de la colección Marvel Legends, Hasbro reutilizó casi en su totalidad el mismo molde con el que produjo al joven Nick Fury de la Build-A-Figure Series del Crescentry, que a su vez reutiliza algunas partes del camaleón de la serie de Rhino, pero agregando una cabeza y una mano derecha completamente nuevas. El plástico que se empleó fue mayormente de color negro semi-mate, con excepción de su cabeza y de sus manos, que fueron moldeados en plástico de color piel, del torso superior e inferior, que fueron fabricados en plástico de color blanco puro, y de su corbata, que fue moldeada utilizando plástico de color violeta. En cuanto a los detalles más específicos de su acabado, se usó pintura de color plateado para decorar la hebilla de su cinturón, de color piel para simular la región expuesta de su cuello, violeta para dibujar las líneas de la mitad frontal de su camisa y el patrón de su corbata, dorado para decorar el anillo que tiene moldeado en el meñique derecho, crema en dos tonos diferentes para cubrir su barba y una combinación de diferentes colores para pintar su boca, sus cejas y sus ojos mediante técnica de impresión digital. En cuanto a su articulación o badaya stain, puede girar por completo la cabeza, inclinarla hacia adelante hasta ahí y hacia atrás hasta ahí, con un poco de juego lateral, levantar los brazos lateralmente hasta lograr la perfecta horizontal, ceñirlos al torso hasta ahí y girarlos totalmente a la altura del hombro, girarlos por completo a la altura del bíceps, flexionarlos bastante bien a la altura del codo y las manos las puede girar por completo y flexionarlas un poco hacia adentro y hacia afuera, puede inclinar la mitad superior del torso hacia adelante hasta ahí y hacia atrás solamente hasta ahí debido al saco, girar totalmente la mitad superior del cuerpo a la altura de la cintura, hacer un split decente, levantar las piernas hacia adelante hasta lograr la perfecta horizontal y un poquito hacia atrás, girarlas totalmente a la altura del muslo, flexionarlas bastante bien a la altura de la rodilla y el pie puede girarlo totalmente, hacer una buena punta, un talón bastante corto y moverlo muy bien lateralmente. En cuanto a sus accesorios, el señor stain viene acompañado de este maletín, que es el mismo que vino como accesorio para la Build-A-Figure de Stilt Man, fabricado ahora en plástico de color negro semi-mate, así como de este Arc Reactor fabricado en plástico de color plomo y decorado con pinturas de colores azul celeste, negro y blanco, los cuales puede sujetar con sus manos izquierda y derecha respectivamente. Continuamos ahora con la que indiscutiblemente es la estrella de este pack, que es el Iron Monger, el Alter Ego de Obadiah Stain, construido por el equipo de ingenieros de Stark Industries, emulando el diseño del Iron Man Mark I, que fue ensamblado por Tony en una cueva mientras estaba secuestrado, utilizando partes extraídas de diferentes artefactos, y alimentado por la energía del Arc Reactor que le roba a este durante el tercer acto del film de referencia, no sin antes confesarle que fue él quien planeó todo con la intención de borrarlo del mapa. Para producir esta, su primera representación con estilo cinematográfico en la escala de las 6 pulgadas dentro de la colección Marvel Legends, Hasbro diseñó un molde completamente nuevo, que reproduce con excelente precisión el tamaño y aspecto que mostró en su única aparición en la pantalla grande durante la batalla final contra el Iron Man Mark III, empleando para el efecto mayormente plástico de color gris oscuro de acabado semi-mate, con excepción de la tapa del reactor del pecho, que fue moldeada utilizando acrílico transparente, y la careta interna de su casco, la cual fue fabricada empleando plástico de color blanco puro. En cuanto a los detalles más específicos del acabado, se utilizó principalmente pintura de color aluminio brillante para decorar los sistemas de amortiguación de las pantorrillas y de los muslos, las articulaciones de las rodillas y la estructura interna de las piernas, la estructura interna que rodea a las axilas, el sistema de amortiguación inferior de los hombros, y el sistema de amortiguación y la estructura externa de los brazos y los codos. Usándose un poco de dorado, negro y rojo para decorar la ametralladora del antebrazo derecho, rojo y amarillo para las puntas de los misiles que tiene en el antebrazo izquierdo, blanco puro para cubrir el reactor de su pecho, y negro brillante para el interior de la rejilla de su boca. En cuanto a su articulación, Iron Monger puede girar un poquito la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda, inclinarla otro poquito hacia adelante y hacia atrás, y eso sí, cuenta con muy buen juego lateral. Los brazos, haciendo a un lado la hombrera, puede levantarlos lateralmente un poco por arriba de la horizontal, ceñirlos al torso hasta ahí, y girarlos totalmente a la altura del hombro. También los puede girar por completo a la altura del bíceps, flexionarlos hasta ahí a la altura del codo, y las manos puede girarlas totalmente y flexionarlas bastante bien hacia adentro y nada hacia afuera. En lo que se refiere a la mitad superior del cuerpo, la puede girar por completo a la altura de la cintura, e inclinarla bastante bien hacia la derecha, hacia la izquierda, un poquito hacia atrás y otro poco hacia adelante. Por otro lado, introduciendo con cuidado las cubiertas de los muslos en la cadera, podemos lograr que haga un split decente, puede levantar las piernas hacia adelante, bastantito por arriba de la horizontal y también bastantito hacia atrás, girarlas casi por completo a la altura del muslo, flexionarlas bastante bien a la altura de la rodilla, hasta lograr un ángulo de aproximadamente 90 grados, y con los pies solamente puede hacer un poquitito de punta, prácticamente nada de talón, y los puede mover otro poquito lateralmente. Y como accesorios, el Iron Monger viene acompañado de este par de manos alternas semi-extendidas, fabricadas también en plástico de color gris oscuro, así como de un lanzamisiles con base giratoria, moldeado en ese mismo material y decorado con pinturas de colores negro y plateado, de un efecto de humo moldeado en plástico semi-translúcido de color gris, de un efecto de repulsión como los que ya hemos visto en bastantes ocasiones en el pasado, moldeado ahora en plástico translúcido de color naranja, y de un efecto de casquillos percutidos fabricado en plástico de color dorado brillante. El lanzamisiles se supone que está diseñado para sujetarse de cualquiera de los amortiguadores que tiene en la parte alta de la espalda, según se mostró en las fotos promocionales, aunque en lo personal creo que se ve mejor sobre de los antebrazos. Por otra parte, el efecto de casquillos percutidos se puede insertar en la ranura que se encuentra en la cara externa de la ametralladora del antebrazo derecho, y los efectos de humo y repulsión se pueden insertar por separado o en conjunto en la punta de esta última. Y para quienes gustan de las medidas, Obadaya Stain alcanza los 16 centímetros de altura, mientras que Iron Monger alcanza los 24 centímetros. Y para ponerlos bien en contexto, aquí los tenemos junto al Tony Stark del Tupac de Iron Man de la subcolección del décimo aniversario de Marvel Studios, junto al Iron Man Mark I de ese mismo set, junto a Pepper Potts del Tupac de Iron Man 3 de esa misma subcolección, junto a Happy Hogan del Tupac de Iron Man 3 de la subcolección de Infinity Saga, junto al Iron Man Mark VII de The Avengers, también de la subcolección del décimo aniversario de Marvel Studios, junto al imponente Hulk Buster del Tupac de Avengers Age of Ultron de esa misma subcolección, y finalmente junto a la Build-A-Figure de Iron Monger estilo cómic. Como comentario final, este fue para mí el set más esperado de la colección de Infinity Saga por varias razones, principalmente porque desde que se mostró el prototipo de Iron Monger me dio la impresión de que sería una figura sobresaliente, y ya teniéndolo en la mano puedo confirmar que es una de las mejores piezas que Hasbro nos dio durante el 2021, si no es que la mejor, haciéndole plena justicia a su contraparte del film en todos los sentidos. Aunque debo aceptar que su articulación es un poco limitada en algunos puntos, lo que se entiende perfectamente dado su complicado diseño y gran tamaño, y que es algo molesto que los amortiguadores inferiores de los hombros se desensamblen con extrema facilidad cuando se gira el brazo a esa altura. Por su parte, Obadiah Stain, con todo y que se trata de un repaint, creo que cumple muy bien su cometido, sobre todo en lo que se refiere a su parecido con el talentoso actor Jeff Bridges, quien lo interpretó de manera magistral dentro del MCU, resaltando el rector que trae de accesorio que considero está muy bien decorado para ser una pieza tan pequeña. Así que no tengo ninguna reserva en recomendarles que adquieran este set, sobre todo a los admiradores de hueso colorado de Iron Man, toda vez que se trata no solo del primer supervillano del MCU, sino uno de los más famosos némesis del férreo superhéroe. Si esta reseña fue de su agrado, no olviden calificarla con un pulgar arriba. Y por qué no suscribirse a nuestro canal activando la campana de notificaciones, así como seguirnos en nuestra fanpage de Facebook y nuestras cuentas de Instagram y de Twitter. Las ligas de acceso directo están disponibles en la descripción del video para su mayor comodidad. Que estén muy bien y hasta ahora. ¡Gracias!